Para proteger la dignidad humana, así como el derecho a la intimidad y la imagen de las personas, el Congreso del Estado dio entrada una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a quien difunda o exhiba a través de medios electrónicos o redes sociales, cualquier imagen, texto, grabación de voz o audiovisuales de contenido íntimo. La iniciativa presentada por el diputado Carlos Villanueva Tenorio propone que los delitos contra la imagen personal se sancionen con penas de 1 a 5 años de prisión y multas de 200 a 500 unidades de medida y actualización. Además, se propone que cuando el sujeto activo del delito tenga una relación de confianza de amistad, vecindad o comparta el uso de espacios educativos o laborales, culturales, deportivos o sociales comunes con la víctima. Las penas y sanciones se aumentarán al triple.